Con el mismo sentimientos Desde Carlitos Producciones Freddy Kunami Desde Puyo Pantaza Desde Carlitos Producciones Estoy llamando, llamando A tu teléfono mi amor Quiero escuchar tu linda voz Y alégrale a mi corazón Estoy llamando, llamando A tu teléfono mi amor Quiero escuchar tu linda voz Y alégrale a mi corazón Música Música Y si un día tú me vas Yo de pena moriré Porque te amo y te quiero Solo a ti, mi amor Y si un día tú te vas Yo de pena moriré Porque te amo y te quiero Solo a ti, mi amor Amorcito de mi vida Ven a mi lado por favor Quiero darte mis abrazos Y mis caricias de amor Amorcito de mi vida Ven a mi lado por favor Quiero darte mis abrazos Y mis caricias de amor Oye flaquita Contéstame el teléfono por favor Que cada vez que te llamo Mi corazoncito se desespera Música Música Estoy llamando, llamando A tu teléfono mi amor Quiero escuchar tu linda voz Y alégrale a mi corazón Estoy llamando, llamando A tu teléfono mi amor Quiero escuchar tu linda voz Y alégrale a mi corazón Música Música Y si un día tú te vas Yo de pena moriré Porque te amo y te quiero Solo a ti, mi amor Y si un día tú te vas Yo de pena moriré Porque te amo y te quiero Solo a ti, mi amor Amorcito de mi vida Ven a mi lado por favor Quiero darte mis abrazos Y mis caricias de amor Amorcito de mi vida Ven a mi lado por favor Quiero darte mis abrazos Y mis caricias de amor Música Así cantando para toda mi gente Música Freddy Kunami Música En mi segundo volumen Música Desde Puyo Pastaza Música Música Un saludo grande Para mi hermano Edison Kunami Y mi familia entero Allá en Palora Te canta Mi hermano Freddy Kunami Música 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 Gracias por ver el video